Bueno, ya son las 8 de la mañana, por lo que vamos a empezar con esta sesión de YoGrowaClub. Yo soy la doctora Alejandra Canel Paredes y gracias a la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal, el día de hoy les voy a presentar dos artículos que me parecieron muy interesantes acerca del tratamiento de lupus. El primero tiene por título 70 años después del premio Nobel de Henge. Vamos a revisitar el uso de los glucocorticoides en el lupus eritematoso sistémico. Muy bien, este artículo fue publicado en la revista Lupus, que tiene un factor de impacto de 2.6. Esta fue publicada muy recientemente, apenas en septiembre de este año, por lo que hasta ahorita no tiene ninguna citación. Y este es el doy. Su autor principal es el doctor Guillermo Ruiz Irastorza, el cual estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y después hizo una especialidad de medicina interna con un fellow en lupus en el St. Thomas Hospital en Inglaterra. Después se hizo jefe de la sección de enfermedades autoinmunes en España y, bueno, actualmente es miembro del SLIC, que es un grupo de lupus, también un miembro del grupo de estudio de enfermedades autoinmunes sistémicas, GEAS, coordinador de RELES, el cual es el registro español de lupus eritematoso sistémico y también es el jefe del grupo de investigación de enfermedades autoinmunes en el Instituto de Investigación Biocruces. Y hasta ahorita actualmente tiene 164 publicaciones. Permítame un segundo, voy a mover esto. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar con la introducción y vamos a hablar un poquito de historia sobre el descubrimiento de los esteroides. A mediados de la década de 1930, Edward Kennard y Tadeus Rickstein descubrieron por primera vez a este medicamento el cual llamaron corticosteroides y lo llamaron así porque lo aislaron de la corteza suprarrenal. Entonces, por eso le pusieron ese nombre. Más o menos casi 20 años después, Phillip Hensch, que era un reumatólogo, le dio esta primera inyección de corticosteroides a la cual él llamó compuesto de manera intramuscular a una paciente que tenía 29 años y que estaba confinada a una silla de ruedas porque ya no podía caminar porque tenía una artritis reumatoide muy severa. Entonces, tras varias inyecciones de este compuesto, la paciente fue capaz de caminar de nuevo. Por lo que dos años más tarde, en 1950, tanto Kendall como Rickstein como Hensch fueron galardonados con el premio Nobel tanto de fisiología como de medicina y el uso de este compuesto, al que se llamó como casi milagroso, se generalizó. Y ahora, 70 años más tarde, desde su descubrimiento, todavía estamos aprendiendo a lidiar con esta poderosa arma, por así decirlo, que es un arma de doble filo porque va a tener muy buenos efectos terapéuticos, pero también se va a acompañar de unos efectos secundarios o efectos adversos nada discriminativos. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del mecanismo de acción de los glucocorticoides. Y ese se divide en dos, se divide en mecanismo genómico y el no genómico. Entonces, los efectos genómicos inician aquí. Está el glucocorticoide, esta es la membrana celular, está el glucocorticoide, la atraviesa y se une a su receptor de glucocorticoide citosólico. Al unirse se forma este complejo receptor de glucocorticoide con el esteroide y es ahora hasta entonces cuando ya pueden atravesar la membrana nuclear para llegar, valga la redundancia, al núcleo e iniciar su acción. Aquí van a tener dos mecanismos todavía. El primero es que cuando se une este complejo, vamos a empezar con el de abajo, cuando el complejo receptor del esteroide con el esteroide se va a unir a la cadena de ADN y lo que va a producir es algo que se llama transrepresión. Es decir, va a interferir, como podemos ver aquí, con la transcripción de ciertos factores de crecimiento, como por ejemplo el factor NFKB y también la proteína activadora 1. Y esto es lo que van a producir, pues que van a interferir o van a producir una regulación a la baja de la síntesis de ciertas proteínas proinflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Por el contrario, van a hacer algo muy similar, pero al revés. Van a unirse a la cadena de ADN y lo que van a hacer es, en lugar de reprimir la traducción o la producción de citocinas proinflamatorias, van a promover la producción de citocinas antiinflamatorias, como podemos ver aquí, que van a aumentar la síntesis de proteínas antiinflamatorias como la interleucina 10. Ahora, dependiendo de cualquiera de estos dos mecanismos, la toxicidad relacionada con los glucocorticoides aumenta en paralelo a la toxicidad y a la potencia antiinflamatoria. Es decir, van de la mano. Entre más transactivación y transrepresión se haga, va a ser más potente, pero también va a tener más efectos adversos. Y sobre todo es esto, cuando la forma genómica se activa más. Eso quiero que quede bien claro, que es la forma genómica la que va a producir la mayor cantidad de efectos adversos por las dosis a las que se activan, como vamos a ver más adelante. Pero antes vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción no genómico. Este es bastante breve. La verdad es que aquí tenemos nuevamente al complejo glucocorticoide con su receptor. Ya no vamos a ver esta parte porque ya es la que dijimos estas dos de arriba. Ahora vamos a hablar de otros tres mecanismos de acción diferente en el mecanismo no genómico. El primero es que va a bloquear directamente, como podemos ver aquí está bloqueada, la activación de la fosfolipasa A2. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues que va a interferir con la liberación de fosfolípidos para el inicio del ciclo del ácido araquidónico, por lo que los esteroides, a través de su mecanismo no genómico, van a inhibir todo el ciclo de la COX-1 y COX-2. ¿Cómo? Ay, perdón. ¿Qué es este? En segundo lugar, va a bloquear a esta proteína que circula aquí, que se llama MAPK-fosfatasa-1. Entonces, ¿esta qué es lo que hace? Normalmente, si no es inhibida, lo que va a hacer es aumentar la actividad de todos los linfocitos. Sin embargo, al estar inhibida por los glucocorticoides, pues va a reducir su actividad. Y por último, también va a reducir el ciclo de calcio intramembranal en todas las células inmunes, neutrófilos, células endríticas, linfocitos, macrófagos, etcétera, lo cual va a disminuir su actividad. Entonces, inicialmente se pensaba que los mecanismos genómicos iban a ser los que mediaban la mayoría de las acciones farmacológicas de los glucocorticoides, sin embargo, también se ha demostrado que este mecanismo de acción no genómico también va a desempeñar una función inmunoreguladora importante como parte del mecanismo de acción de estos medicamentos. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre la activación genómica y no genómica según la dosis. En primer lugar, sabemos que hay varias condiciones que pueden influir en los efectos de los glucocorticoides. Uno de ellos es la tasa de absorción, otro de ellos puede ser la tasa de afinidad que tengan con su receptor, entre otros. Sin embargo, el principal determinante que va a haber entre el equilibrio de los efectos antiinflamatorios, es decir, de su potencia, con los efectos adversos, es decir, su toxicidad, van a ser la activación de las formas genómicas y no genómicas, las cuales van a depender de la dosis. Si tenemos esta tabla, vamos a ver aquí donde dice qué dosis de hasta 7.5 miligramos al día van a tener una... Estas se consideran dosis bajas porque van a saturar al receptor en menos del 50%. Y aquí podemos ver que te van a tener una potencia antiinflamatoria baja, pero también una toxicidad baja. Si aumentamos ya las dosis de 7.5 miligramos a 30 miligramos al día, estas ya se consideran unas dosis moderadas ya que saturan al receptor en aproximadamente más del 50%. Y como podemos ver aquí, pues va a aumentar la potencia y también va a aumentar en paralelo la toxicidad. Sin embargo, cuando tenemos dosis altas, es decir, de 30 a 100 miligramos al día, que es casi cuando se satura al 100% del receptor, vamos a ver que la potencia y la toxicidad van a aumentar de manera importante y de forma paralela. Pero, y es aquí, en esta dosis de 30 a 100 miligramos, cuando se activa la forma genómica. Entonces, podemos ver aquí cómo es la que más cruces tiene. Entonces, no es la que más potencia tiene porque todavía hay espacio para que todavía se active la forma no genómica, pero sí es la que más toxicidad va a tener. Por lo tanto, esta es la que más cuidado, por así decirlo, tenemos que tener. Y ya por último, dosis muy altas, es decir, a más de 100 miligramos al día o más de 250 miligramos al día por días consecutivos, a lo cual se llaman pulsos, que es aquí cuando la saturación del receptor ya es totalmente completa. Toda, como les mencionaba, todavía va a haber un poquito de espacio para una mayor potencia antiinflamatoria sin los efectos adversos o los efectos secundarios que estaban adquiridos cuando estaba la forma genómica inhibida. Y es entonces aquí, cuando son dosis altas, pero por periodos muy cortos de tiempo, cuando se va a inhibir la forma no genómica. Entonces, hay una diferencia entre los efectos adversos asociados con diferentes dosis de glucocorticoides. Como acabamos de ver, aquí la dosis va a ser la pista, ya que no es lo mismo dosis altas en un intervalo de tiempo que la duración total del tratamiento que tenga el paciente. No es lo mismo tres semanas que tres meses o seis meses o un año. No es lo mismo la dosis diaria media que tenga o si ha tenido pulsos o no, o si ha tenido o la dosis total acumulativa, porque puede tener dosis bajas, pero por un periodo de tiempo prolongado, entonces va a dar una dosis total acumulativa importante. Y es lo que vamos a hablar sobre todo, pues en este estudio, de los diferentes efectos adversos a las diferentes dosis. Ahora, es importante mencionar que los glucocorticoides generalmente se han recomendado, tanto en las guías como en los libros que hablan sobre el tratamiento para enfermedades autoinmunes, en dosis, lo que llaman basadas en enquilicismo. Es decir, que se basan más en la costumbre que en la evidencia clínica. Por lo que, si vamos a hablar de una interacción entre las formas genómicas y no genómicas, es posible que se pueda modificar el equilibrio entre los efectos deseados y los efectos no deseados, que si estamos hablando en términos de toxicidad y eficacia, entonces tenemos que tener muy en cuenta que va a ser una cuestión de dosificación, como lo acabamos de ver en esta tablita. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre todos los efectos adversos de los esteroides a varias dosis. Y vamos a iniciar con este, que es la osteonecrosis y la osteoporosis. La osteonecrosis es una de las complicaciones más temidas del lupus erictematoso sistémico y se ha asociado casi y variablemente al uso de los esteroides. Esta va a afectar aproximadamente a 10% de los pacientes que utilizan este medicamento y que tienen lupus, y sobre todo cuando se da a dosis de más de 10 miligramos al día, porque en ellos se ha visto que tienen un riesgo de nueve veces mayor de presentar osteonecrosis. Ahora, tanto las altas dosis acumulativas como las dosis altas pueden ser un factor predictor importante de la osteonecrosis, y la osteonecrosis es la que podemos ver aquí. Aquí se ve como un poco más, con un poquito más de aumento en la disminución en la densidad, perdón. Se ve así como más ruido aquí el hueso y aquí se ve pues más lícito, y eso sería la osteonecrosis. Ahora, en cuanto a la osteoporosis, bueno, también se ha visto que los pacientes que tienen lupus tienen una mayor incidencia de osteoporosis, y eso también se ha relacionado con la dosis, pero a diferencia de la osteonecrosis, estas son dosis un poquito más bajas, es decir, con dosis más de 7.5 miligramos al día. Ahora, es importante mencionar que tanto para la osteonecrosis como la osteoporosis, se ha evidenciado que dosis altas, la larga duración del tratamiento, las dosis acumulativas y los pulsos, y sobre todo, algo muy muy importante, es que la actividad de la enfermedad también puede producir osteonecrosis y osteoporosis, por lo cual puede ser un efecto sinérgico. Muy bien, ahora, como según efecto adverso, vamos a hablar sobre los efectos metabólicos y la aterosclerosis que los esteroides producen. Se sabe que los glucocorticoides a dosis altas pueden producir un aumento importante de peso, pueden también favorecer al desarrollo de diabetes, de hipertensión y de dislipidemia. Y este artículo menciona cuatro estudios que se relacionan con estos efectos adversos. El primero es un metanálisis del 2016, el cual fue llevado a cabo en un grupo de pacientes que tenían lupus, en el cual se vio que tenían una mayor prevalencia de aterosclerosis subclínica cuando se comparaba a los pacientes que no tenían lupus. Y bueno, aquí tanto los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales como los factores relacionados con el lupus, que ya vimos que es la dosis altas de esteroides y el mismo lupus, o sea, la misma actividad del lupus, pues tuvieron una influencia significativa ya que estos pacientes con lupus tenían, además de la mayor prevalencia de aterosclerosis, una mayor grosor de la íntima media carotidia. Después, en una revisión sistemática, se vio que los glucocorticoides a dosis altas, ya sean actuales o acumulativas, también tenían una mayor tasa de eventos cardiovasculares, un aumento en el grosor de la íntima media carotidia y en las placas, también de calcificaciones coronarias y también tenían un aumento en la rigidez arterial. Después, los datos de la coorte de lupus Hopkins vieron que los pacientes que tenían más de 20 miligramos de prednisona al día, tenían un riesgo cinco veces mayor de padecer algún evento cardiovascular frente al grupo que recibía dosis menores. Y también mencionan que el uso actual de los glucocorticoides era un predictor más fuerte que el uso acumulativo de esos efectos de los glucocorticoides. Y por otro lado, en la coorte de lupus cruces, se vio que la reducción de la dosis de los glucocorticoides orales disminuía el daño cardiovascular en los pacientes en un seguimiento a largo plazo. Por lo que aquí nuevamente vemos cómo la dosis va a ser un factor importante para producir efectos adversos o efectos no deseados. Bueno, el tercer efecto adverso son las infecciones, que como sabemos son una de las principales causas de morgue y mortalidad de nuestros pacientes con lupus, sabemos que los glucocorticoides aumentan el riesgo de infección porque como ya vimos interfieren con todas las células inmunitarias y por lo tanto pues interfieren con la inmunidad del paciente. Entonces aquí menciona varios estudios. El primero es nuevamente la coorte de Toronto Lupus en el que se demostró que el uso constante de glucocorticoides fueron los factores predictivos para desarrollar más infecciones que el uso más intermitente, por así decirlo. Después en la coorte de lupus cruces se vio que el tratamiento nuevamente desde 7.5 miligramos al día de prednisona en los tres meses previos también se asoció con infecciones importantes en comparación con el grupo al cual se le dieron solo 2.5 miligramos al día. Después en una base de datos de Medicaid en la que se observaron 33.560 pacientes que tenían lupus, se demostró que el uso constante de glucocorticoides también fue un predictor significativo de infección. En una revisión sistemática de 2.611 pacientes que tenían específicamente nefritis lúpica, también se vio que el riesgo de infección grave era 4 veces mayor para los pacientes que tenían glucocorticoides orales a dosis mayor a 15 miligramos al día. Y bueno, en el estudio RELESER prácticamente es lo mismo, pero este se vio que con dosis, desde dosis mayores a 10 miligramos al día hasta casi 20, o sea 27% más de riesgo de infecciones graves. Y de esos pacientes que tenían infecciones graves, casi la mitad murieron a causa de la infección en comparación con solo el 9% de los pacientes que tenían dosis de prednisona menores a 10 miligramos al día. Entonces podemos ver que no nada más aumenta el riesgo de infecciones sino también puede influir en la mortalidad. Después en la cohorte RELESER, que es la cohorte española, con 282 pacientes, se vio que dosis de 30 miligramos al día en el primer mes con dosis de mantenimiento de más de 7.5 miligramos al día en el primer año también tuvo una mayor tasa de infecciones mayores en los dos primeros años de seguimiento en comparación con pacientes que habían tenido dosis menores. Y por último, la cohorte GLADELESER, donde se observaron 1,243 pacientes a los cuales recibieron dosis de 15 a 60 miligramos al día, vieron que tenían una incidencia de 13.6% más de infecciones graves con una razón de momios, con una razón de probabilidades de 4.18, la cual es altísima. Y cuando eran dosis mayores a 60 miligramos al día, pues eran casi iguales, de 4.17. Entonces vemos que las dosis más de riesgo, por así decirlo, es desde 7.5 o 15 hasta 60 miligramos al día. Y ya que dosis menos de 15 miligramos al día no conferían un mayor riesgo. Y aquí es importante mencionar que la supresión prolongada de esa inmunidad, o sea, de todas las células inmunes, se va a dar generalmente hasta el día 21 de tratamiento con los esteroides. Es por eso que hasta después de estas tres semanas de tratamiento es cuando se comienzan a destetar los esteroides. Antes pueden suspenderse sin problema. Bueno, ahora en cuanto al daño global por acumulación y la mortalidad. Ya que como ya mencionamos, se ha demostrado que los pacientes que tienen lupus y que reciben un tratamiento prolongado son más propensos a tener un daño por acumulación. Y aquí menciona nuevamente la cohorte de Toronto Lupus, en el cual los daños atribuidos a la terapia con esteroides aumentaron con el tiempo, con el mayor daño a los 15 años de seguimiento. En la cohorte de Joaquín Lupus, se vio que un incremento de tan solo un miligramo al día de predizona, ya con esto fue suficiente para aumentar casi un 3% del riesgo de desarrollar un daño al nuevo órgano. Después, en otro estudio por Apostolopus y colaboradores, se vio que en 132 pacientes que siguieron a 4 años, la acumulación de daño, según el índice de daño SLEC, que es un índice que se utiliza en reumatología para ver el daño por lupus, casi en la mitad de los pacientes, en un 42% de los pacientes que estaban expuestos a dosis de 4.5 y 7.5 miligramos de predizona al día, versus el 15% de los no expuestos, iban a tener una mayor acumulación de daño, según este índice, a 4 años. Y por último, en la cohorte de Chan y colaboradores, se vio que en 803 pacientes que siguieron a 10 años, que tenían dosis de predizona mayores a 0.6 miligramos kilo día, por mínimo un mes, desde entonces ya solo un mes, se asoció con un riesgo de la mortalidad por todas las causas mayor a 14 veces. Entonces vemos que es importante no nada más la dosis, sino también el tiempo en el que se está dando esta dosis. Bueno, y ahora vamos a hablar de la toxicidad de los pulsos de metilpredizolona. Aquí hay varios estudios. El primero es este estudio que se realizó por José y ni colaboradores, en el que se identificó que los pulsos de metilpredizolona eran un factor causal de osteonecrosis, como habíamos visto en la diapositiva de osteonecrosis. Por otro lado, existen otros datos de la cohorte lupus cruda, en el cual se les dieron pulsos de metilpredizolona, y aquí se vio que tras un seguimiento de 8 años, no se había aumentado el riesgo ni de osteonecrosis ni de osteoporosis en los pulsos. Entonces aquí la evidencia es un poco contradictoria. Ahora, en cuanto a las infecciones, un estudio por DAS de colaboradores vieron que los pacientes que recibieron pulsos a dosis altas, es decir, un gramo o mil miligramos al día por tres días consecutivos, tenían infecciones más frecuentes que aquellos que recibieron pulsos a dosis de 500 miligramos al día o menos. Nuevamente, la dosis es muy importante. Y por último, en el estudio de RELES se vio que los pacientes que tenían pulsos de metilpredizolona no aumentaron el riesgo de infección, sí estaba a dosis menores de mil miligramos al día por tres días. Sin embargo, en el de GLADEL, sí, ahí decía que sí. Sin embargo, en estos pacientes la mayoría tenían pulsos de más de mil miligramos al día por tres días consecutivos igual. Entonces aquí, pues, tendríamos que establecer bien la dosis de los pulsos para valorar bien la toxicidad. Porque según estos estudios se puede concluir que a dosis menores de un gramo al día las tasas de infecciones ni de osteonecrosis y osteoporosis aumentarían cuando se dan en pulsos. Entonces, bueno, la toxicidad que está frecuentemente asociada a este uso de los glucocorticoides está bien documentada y es ampliamente conocida por todos nosotros los médicos. Sin embargo, sabemos que también el lupus puede ser una enfermedad muy grave, puede ser incapacitante, puede tener un daño a órgano blanco importante que incluso puede producir la muerte. Entonces se plantea la pregunta de si la toxicidad pudiera ser el precio a pagar por mantener la enfermedad en remisión y evitar las consecuencias catastróficas de los esteroides a largo plazo. Por lo que surge la pregunta de si la toxicidad de los glucocorticoides es realmente inevitable para tratar eficazmente al lupus o en otras palabras, podríamos nosotros mejorar el equilibrio entre los efectos benéficos y los efectos no deseados. Entonces, bueno, es justo lo que venimos hablando en todo este artículo y para eso vamos a hablar de varios estudios que se han llevado a cabo para contestar a esta pregunta. Vamos a empezar hablando específicamente de la nefritis lúpica, en el cual, en este estudio que se llama MyLupus, este era un ensayo clínico controlado aleatorizado en el cual comparó dos regímenes que estaban basados en el uso de micofenolato de mofetilo en pacientes que tenían nefritis lúpica de clase 3, 4 o 5 confirmados por biopsia. Y aquí fueron dos brazos. El primer brazo fue prednisona a dosis de un miligramo por kilo al día y el segundo brazo fue la mitad de las dosis. Y se valoraron las respuestas. Y como podemos ver en esta tabla, tanto las respuestas completas como las respuestas parciales fueron muy similar en ambos grupos. Esto fue a 24 semanas de seguimiento. Y podemos ver, pues es que casi exactamente igual. En realidad no hubo una variación significativa con dosis mayores de prednisona. Y sí se pudo ver que en cuanto a un efecto adverso de las infecciones, las infecciones por el pezósfer fueron más frecuentes en el grupo de dosis estándar. Es decir, en el grupo de dosis de prednisona a dos miligramo por kilo al día. Entonces, por eso podemos concluir nuevamente que a lo que se tenía antes pensado que dosis altas para la nefritis lúpica eran mejores, se ve que sí puede ser, pero en dosis no tan altas y en pulsos van a obtener la misma respuesta tanto completa como parcial sin los mismos efectos adversos. Después se realizó este otro estudio de la cohorte de Düsseldorf, que este fue un estudio observacional en pacientes también que tenían nefritis lúpica. Y nuevamente fue los mismos parámetros, por así decirlo. A estos pacientes se les dio ciclofosfamida como inducción y después acompañado de prednisona en el brazo A a dosis de más de 20 miligramos al día y en el brazo B a dosis de menos de 20 miligramos al día. Y nuevamente se valoró su respuesta completa y se vio que en el grupo que tenía las dosis altas de prednisona tuvo una respuesta de 52.6% y que cuando se comparaba con la respuesta en el grupo de dosis más bajas esta fue mayor en un 71.4% con una P significativa de 0.37%. Nuevamente, pues, comprobando que las dosis menores pueden ser igual o mejor de efectivas que las dosis mayores que se utilizaban de manera empírica. Ahora, continuando con la nefritis lúpica vamos a hablar sobre este estudio de cohorte llamado lupus cruces el cual valoró la eficacia de dosis reducidas de prednisona en pacientes que tenían nefritis lúpica nuevamente clase 3, 4 y 5. Entonces se vio que en comparación con los controles en este estudio de cohorte de lupus cruces ellos les dieron dosis iniciales más bajas de prednisona versus los controles. Si los controles son los de lado, o sea, los de las cifras del lado derecho. Entonces, lupus cruces 20 miligramos, el control 50 miligramos al día. Las dosis acumuladas también eran más bajas de prednisona fueron de 1.65 versus 4.2 gramos de dosis acumulada. La cohorte lupus cruces les dieron más hidroxicloroquina es decir, a todos les dieron hidroxicloroquina versus el 33% del grupo control y también recibieron más pulsos de metil prednisona es decir, 8 pulsos versus ningún pulso en el control. Y ahí se vio en este primer estudio que logró una remisión completa antes y en una proporción más alta que los pacientes que habían recibido las dosis estándar de glucocorticoides a dosis más altas y también tienen una menor tasa de efectos secundarios lo que corrobora la diapositiva pasada que acabamos de mencionar. Y ahora cuando se comparó este nuevamente este estudio de lupus cruces en comparación con la cohorte de burdeos igual, las dosis máximas de prednisora fueron menores 21 contra 42 el número de semanas hasta llegar a 5 miligramos al día es decir, el destete fue más rápido en 12 semanas en comparación de 22 que tardaron en el de la corte de burdeos su dosis acumulada a los 6 meses también fue menor en 8.3 versus 21 miligramos al día y nuevamente a todos los pacientes se les dio hidroxicloroquina en el lupus cruces versus solo casi un poco más de la mitad de los pacientes de la corte de burdeos y igual, el número de pulsos fue de 9 versus dos pacientes y ¿cuáles fueron los outcomes en este estudio? pues que la remisión renal a los 6 meses y la remisión completa fue casi 70% contra el 30% y cuando se valoró esta respuesta a 12 meses igual, se persistía casi al doble 86 versus 43% entonces, aquí vemos que el número de pulsos de metilprednisolona fue un predictor de la respuesta completa y de la toxicidad reducida relacionada con los glucocorticoides entonces, nuevamente, dosis más bajas y pulsos van a tener una mejor respuesta con menores efectos adversos bueno, ahora continuando con la menefritis lúpica pues se han utilizado pues unos medicamentos adicionales para reducir las dosis o en búsqueda de una reducción de la dosis de prednisona hora y aquí hay dos estudios el primero es este que se llama Rituxilup que utiliza Rituximab más metilprednisolona seguido de micofenolato de hemopetilo de mantenimiento y en este se vio que tenían altas tasas de remisión en los pacientes que tenían en el fritis lúpica clase 3, 4 y 5 y que a 5 años de seguimiento casi todos continuaban con esta remisión completa con una función renal preservada cuando se utilizaban los medicamentos adicionales esto es como para puentear por así decirlo y disminuir la dosis de los esteroides y en el siguiente ensayo clínico llamado ahora LV aquí se utilizaron dos dosis diferentes una dosis menor y una dosis mayor de buclosporina que es como la ciclosporina más micofenolato de hemofetilo y unas dosis bajas de prednisona de 20 a 20 miligramos al día como fase de inducción y se vio que la tasa de remisión a las 48 semanas fue entre 49 y 39% para ambos grupos de buclosporina y aquí lo que se dice es que se pueden utilizar una mezcla de medicamentos para tratar de disminuir las dosis de los esteroides que como vemos a dosis menores y en corto tiempo pues pueden disminuir los efectos adversos sin afectar con la actividad antiinflamatoria pero bueno ahora vamos a cambiar un poco y vamos a hablar acerca de la actividad no renal y el tratamiento aquí menciona tres artículos digo tres estudios el primero es un paciente es un estudio de 60 pacientes que tenían un Sledai que es igual es como un índice de actividad de lupus mayor o igual a 6 con o sin nefritis lúpica leve y aquí se vio que dosis o no eran dos grupos igual un grupo de prednisona mayor a 30 miligramos al día y otro menor a 30 miligramos al día y se vio que tenían una reducción similar en las puntuaciones del Sledai al año y que se redujo el daño a los 5 años pero esto igual con dosis era la misma disminución con dosis mayores que con dosis menores por lo cual nuevamente se ve que las dosis menores son mejores ahora en la en el estudio comparativo entre las cohortes nuevamente lupus cruces y lupus burdo se vio que el uso de más hidroxicloroquina más metotrexate y más metotrexate y pulsos de metilprednisolona con dosis más reducidas de prednisona que se utilizaron en el grupo de lupus cruces que fue de 4.4 versus 15.9 en el lupus burdo se vio que la remisión clínica al año fue de 84 versus 43% eso ya lo habíamos mencionado solo que se vuelve a repetir en el artículo y una remisión clínica de 5 años de 70 versus 28 nuevamente hablando que es mejor las dosis más cortas y pulsos y por último en la cohorte de reles se vio que el uso de pulsos de metilprednisolona fue un predictor de una reducción más rápida de la dosis de prednisol es decir podían tener un destete más rápido y esto sobre todo en los pacientes que tenían una puntuación de 6 o más y bueno ahora en cuanto a los efectos a largo plazo de los regímenes de glucocorticoides en dosis reducidas aquí mencionan nada más un estudio observacional en pacientes con lupus en el cual hubo un punto de corte eran dos lupus todos los del antes del 2000 es decir en los pacientes que normalmente se les daba dosis más altas y se comparó con el estudio observacional les digo después del 2000 en el que se dieron dosis ahí ya se había descubierto que dosis más bajas eran mejores entonces ¿cuáles fueron los desenlaces? en el primer desenlace son dosis máximas más bajas de prednisolona vemos que antes del 2000 se usaron 36 miligramos al día y después la mitad 15 en cuanto a las dosis medias más bajas a cinco años de seguimiento igual 2.8 después del 2000 9.4 antes del 2000 un tratamiento con mayor frecuencia de hidroxicloroquina después del 2000 ahí ya se había establecido como vamos a ver más adelante que todos los pacientes tienen que tener hidroxicloroquina sí o sí y antes del 2000 solo la mitad de ellos lo recibía en cuanto a los pulsos de metripres disolona después del 2000 32% de los pacientes ya se les daban pulsos versus el 12% de los pacientes antes del 2000 y en cuanto al uso de medicamentos inmunosupresores tempranos también se dio en más pacientes después del 2000 que antes del 2000 y cuáles fueron los desenlaces ahora sí bueno en cuanto al daño relacionado con lupus fue similar en ambos grupos sin embargo el daño global relacionado con los glucocorticoides y el riesgo y el riesgo cardiovascular fue menor en todos los pacientes después del 2000 es decir en los que ya se había evidenciado que dosis menores de esteroides con siempre el uso de hidroxicloroquina con el uso de inmunosupresores de manera temprana y va a mejorar estos efectos no vaciados en los pacientes ahora ¿qué es lo que dicen las guías? vamos a hablar un poquito sobre las recomendaciones sobre el uso de los esteroides según las guías y se resumen en esta tabla pero bueno yo sé que es mucho entonces vamos a ir parte por parte la sociedad americana de reumatología el colegio perdón el colegio americano de reumatología y la sociedad británica de reumatología mencionan que para las manifestaciones moderadas a graves se pueden dar dosis de prednisona de 0.5 hasta un miligramo kilo día pero no más y que si la enfermedad ya es más grave se deben de dar pulsos de metil prednisolona después en este grupo el GLADEL que es el grupo latinoamericano del estudio del lupus ellos fueron un poco menos detallados en cuanto a las dosis de prednisolona y ellos no mencionaban los pulsos sin embargo ellos nuevamente mencionaban que las dosis menores se deberían de utilizar dosis menores a 7.5 miligramos o su equivalente en otro esteroide por el menor periodo de tiempo ya que esto iba a tener unas menores tasas de efectos adversos en todos los órganos después la EULAR que es la asociación europea contra el reumatismo ellos decían que nunca se debían de utilizar dosis de un miligramo kilo día y que para el mantenimiento también se debían de dar dosis menores a 7.5 miligramos al día y ellos abocaban por el uso temprano de los pulsos más el uso temprano de inmunosupresores para como forma de puenteo o de ahorro de esteroides y bueno del mismo modo estas son las guías publicadas específicamente para la nefritis lúpica lo pasado era para todo el lupus la EULAR también recomienda que se usen dosis de .3 a .5 miligramos kilo día en las clases 3 y 4 que son las más fuertes o las más agresivas del lupus o de la nefritis lúpica y dosis de solo 20 miligramos en las clases 5 con un destete rápido a una dosis de mantenimiento no mayor nuevamente a 7.5 miligramos al día y bueno vamos a hablar un poquitito sobre el protocolo lupus cruces que es el que más ha como investigado sobre el uso de esto de todos los glucocorticoides y sus efectos adversos entonces como ya vimos según toda la evidencia tanto farmacológica y clínica que equilibra o hace un balance entre la eficacia y el riesgo se pueden evitar los glucocorticoides orales a dosis altas en el lupus a dosis altas entonces para brotes leves se encontró en este protocolo que había un aumento menor de la dosis de prednisona eran igual eficaces que los aumentos o sea que los dosis altas que para las exacerbaciones graves se podían dar pulsos de metil prednisolona de 125 de 250 o de 500 miligramos al día por tres días recordemos más de mil ya empezaban otra vez los efectos adversos entonces aquí recomiendan hasta 500 con una dosis de mantenimiento de 5 a 30 miligramos al día de prednisona con un destete rápido de 5 a 2.5 miligramos al día en unas 4 a 6 semanas para que ya se vaya destetando a dosis menores de 7.5 miligramos al día y con esto esta dosis de mantenimiento con destete rápido se ve que era una dosis potente rápida y segura para tratar las exacerbaciones graves de lupus y también aboga por las combinaciones de medicamentos tanto inmunosupresores como todos los biológicos y menciona que la hidroxicloroquina se debe de dar siempre en todos los pacientes con lupus y de preferencia se debe de evitar la exposición prolongada a dosis de glucocorticoides que pudieran ser perjudiciales bueno como conclusión de este estudio de este estudio de lupus cruces habla que en cuanto a la toxicidad de los glucocorticoides es dosis dependiente y que el límite seguro es de 5 a 7.5 miligramos al día que las dosis con activación genómica que recordemos que inician a partir de más o menos 30 miligramos al día van a tener un aumento en el riesgo de osteonecrosis de infecciones de daño e incluso la muerte que los pulsos de metilpernisolona de 500 miligramos al día o menos durante 3 días consecutivos no tienen efectos secundarios graves como infecciones y daño por acumulación y que en cuanto a la eficacia de los regímenes de glucocorticoides a dosis reducidas que incluidas las formas graves como la nefritis lupica estas pueden tratarse de manera exitosa con dosis reducidas de glucocorticoides orales es decir menores a 20 a 30 miligramos al día con un destete rápido que el uso de los pulsos de metilpernisolona más el uso de inmunosupresores de manera temprana y siempre el uso de hidroxicloroquina van a proporcionar un control rápido y prolongado de la actividad de lupus y también van a reducir a largo plazo los daños relacionados con los glucocorticoides los efectos cardiovasculares y los daños globales bueno ese fue el primer estudio ahora vamos a hablar con el segundo estudio que tiene por nombre el tratamiento de lupus eritematoso sistémico lo viejo y lo nuevo este se publicó en la revista de reumatología y terapia la cual tiene un factor de impacto de 3.615 también en septiembre de 2020 y hasta ahorita no tiene ninguna citación el actor es Andrea Shorting el cual estudió medicina en Estocolmo y después hizo medicina interna con una titulación adicional en nefrología y reumatología y él fundó la clínica de medicina policlínica que valora reuma, nefro, diálisis y trasplantes medicina intensiva e inmunología clínica en Mainz, Alemania y hasta el día de hoy tiene aproximadamente 233 publicaciones bueno vamos a empezar con la introducción de este artículo en el que sabemos que el lupus es una enfermedad autoinmune compleja que tiene un curso de remisión crónica con exacerbaciones y con unas manifestaciones muy variables que pueden ir desde enfermedad leve hasta una enfermedad que puede ser potencialmente mortal ahora la aparición clínica de lupus deriva de una interacción entre factores genéticos es decir una predisposición genética que el paciente pueda tener con la combinación de factores ambientales inmunológicos y hormonales en cuanto a los factores hormonales sabemos que el lupus tiene una fuerte predisposición por mujeres en edad fértil y en cuanto a los factores inmunológicos sabemos que el lupus pues está asociado a la presencia de varios autocuerpos y de complejos inmunes que van a ser los que van a orquestar toda esta fisiopatología ahora los signos constitucionales mucocutáneos y músculos esqueléticos representan las primeras quejas y son las más frecuentes que van a reportar los pacientes con reciente diagnóstico de lupus sin embargo cualquier órgano puede estar afectado y pueden pasar desde meses hasta años en los que parezcan varios síntomas entonces como consecuencia de esta presentación clínica y esta patogénesis muy heterogénea el lupus es una enfermedad que hasta ahorita puede ser difícil de definir y de diagnosticar bueno como ya mencioné estos síntomas que pueden afectar la piel el sistema hematológico renal neuropsiquiátrico no van a aparecer simultáneamente por eso el diagnóstico puede ser un poco más tardado bueno a pesar de las mejorías recientes en el tratamiento de la enfermedad los pacientes con lupus todavía tienen una mortalidad elevada y esto se debe a tres factores principales el primero pues es la actividad persistente de la enfermedad es decir pues que la enfermedad esté descontrolada el segundo es que tengan comorbilidades y el tercero como acabamos de ver en el artículo pasado pues es la toxicidad de los medicamentos entonces los objetivos terapéuticos para los pacientes con lupus como también vimos han cambiado en los últimos 20 años siguen basándose en la misma pero han cambiado la dosificación y los esquemas entonces como en las primeras décadas el enfoque se centró sobre todo en la supervivencia del paciente hay varios esfuerzos que se están llevando a cabo para reducir los efectos adversos relacionados con este tratamiento con el daño a los órganos y con una atención sobre todo a la calidad de vida por lo tanto si hablamos nosotros de un enfoque moderno para el tratamiento de lupus es crucial combinar el control global de la enfermedad con la tolerabilidad y seguridad del tratamiento de los tratamientos disponibles por lo que este artículo se va a basar en los estudios realizados brevemente para valorar esta tolerabilidad y seguridad de estos medicamentos entonces vamos a hablar primero sobre las opciones del tratamiento vamos a empezar con los antipalúdicos los cuales son los medicamentos más antiguos utilizados para tratar el lupus pero a pesar de que son ya desde hace varios años fueron introducidos siguen siendo la piedra angular en el tratamiento son principalmente eficaces para los síntomas de la piel y para los síntomas de artritis o sea los antipalúdicos son así y la piedra angular para esas dos manifestaciones entonces el primer uso de estos medicamentos fue con la quinina en 1894 por J.S. Perin quien describió las características de la erupción del lupus tratada con éxito en una persona que tenía el rashmalar que le dio quinina y mejoró mucho con este tratamiento después de la segunda guerra mundial la quinacrina que es como un primo hermano de la quinina mejoró varias molestias reumáticas entre los soldados que tenían artritis entonces fue como un poco más adelante se introdujo la cloroquina en 1953 pero poco más dos años después en 1955 se vio que la hidroxicloroquina tenía un mejor perfil de seguridad que la cloroquina y mostró la mayor eficacia y tolerabilidad para el paciente y es aquí cuando se convirtió en el medicamento de elección para el tratamiento del lupus ya en 1990 se vio que la hidroxicloroquina tenía una disminución en los brotes disminuía también la actividad de la enfermedad y disminuía la necesidad de dosis más altas de glucocorticoides pero fue en 2007 cuando alarcónico laborador es el cual es un reumatólogo muy reconocido a nivel mundial y es mexicano él mostró que la hidroxicloroquina mejoró la supervivencia en lupus y también se asoció con un efecto protector a largo plazo sobre el daño a órgano final además se vio que la hidroxicloroquina tenía ciertos efectos prebiotrópicos favorables sobre la disfunción endotelial y el perfil metabólico es decir en la aterosclerosis y también que este se podía dar durante el embarazo y no tenía sobre todo porque recordemos que los pacientes con lupus que están embarazadas pueden tener bloqueo cardíaco congénito entonces se vio que la hidroxicloroquina también disminuía este efecto adverso del lupus y también disminuía la tasa de infecciones y de osteoporosis sin embargo hubo una mala adherencia o una infradosificación fue pues un problema asociado al uso de la hidroxicloroquina sobre todo por el miedo de que produjera una toxicidad retiniana sin embargo esta no es tan común y no es común con las dosis que se dan para el tratamiento de la dosis o sea de los síntomas de las artralgias o de las reticidas dermatológicos entonces se debe de quitar como este estigma de la hidroxicloroquina bueno siguiendo con las opciones de tratamiento ahora vamos a hablar sobre los glucocorticoides que como vimos la eficacia de los glucocorticoides en el control agudo del lupus eritematoso sistémico y a dosis altas o en pulsos está bien establecida y es un componente muy importante de todos los regímenes de lupus para batir rápidamente la respuesta autoinmune en las manifestaciones sobre todo las más graves entonces recordemos que estos se introdujeron en los 50's para el tratamiento de varias enfermedades autoinmunes no nada más de lupus y su efecto fue abrumador se les consideraba como si fuera una droga milagrosa y bueno estos son los que han contribuido a las mayores tasas de supervivencia de lupus sobre todo les digo lupus grave pero con sus efectos adversos que ya vimos exhaustivamente en el artículo pasado entonces estos efectos secundarios dosis dependiente hizo que se realizaran todos estos estudios ya que se vio que producían daños permanentes pudieran producir perdón daños permanentes en múltiples órganos cuando se daban a dosis más de 5 7.5 miligramos al día y que mayores a esa dosis el riesgo de daño acumulado también aumentaba hasta un 50% de los pacientes y que incluso dosis bajas aumentaban el riesgo de cataratas de osteoporosis como ya vimos de fracturas y de enfermedad arterial coronaria muy bien siguiendo con las otras opciones de tratamiento actuales y hablando ahora un poco sobre los inmunosupresores pues como las había mucha preocupación por el dosis por las dosis altas de los glucocorticoides y la toxicidad que estos pudieran producir pues llevaron a la búsqueda de otros medicamentos que como digo pudieran funcionar como ahorradores de glucocorticoides y que fueran terapias alternativas entonces es entonces cuando los inmunosupresores se volvieron una parte fundamental del armamentario terapéutico para el tratamiento de lupus ya que estos permiten como un efecto sinérgico y de esta manera un destete más rápido y exitoso de las dosis de glucocorticoides ahora para en cuanto a la enfermedad renal se realizaron varios estudios casi siempre son con ciclofosfamida que mencionan que al combinarla con glucocorticoides tenían una mayor tasa de remisión los pacientes que tenían nefritis lúpica sobre todo los caucásicos con ciclofosfamida por lo que se vio perdón se consideró como el medicamento de elección para la afectación neuro perdón también neuropsiquiátrica o cualquier manifestación grave entonces ciclofosfamida es de elección para manifestaciones graves como la nefritis lúpica el neurolupus y sobre todo en pacientes caucásicos el micofenolato de mofetilo fue muy similar pero este es el de elección para el tratamiento de lupus de mantenimiento en las pacientes embarazadas ya que se ha visto que no es inferior a la ciclofosfamida para el tratamiento de inducción en la nefritis lúpica y este es el de elección en pacientes hispanos y en pacientes de raza negra ahora en cuanto a la satioprina este no es inferior tampoco para la ciclofosfamida en la inducción a la remisión de la nefritis lúpica y también en los pacientes africanos e hispanos y que combinada con el tacrolimus y los esteroides fue mejor a los 6 meses y este también es de elección para el tratamiento de mantenimiento y por último el metotrexate este bueno se utiliza sobre todo también como la hidroxicloroquina cuando afecta cuando predomina perdón la afectación muscular y cutánea y articular y la ciclofosfamida sobre todo se reserva para la enfermedad hematológica grave o si se contempla en embarazo muy bien es importante mencionar que bueno los inmunosupresores también tienen una carga por su asociación con efectos secundarios como infecciones graves neoplasias malignas teratogenicidad de infertilidad sobre todo con el uso de la ciclofosfamida daño a órgano adicional y también pueden aumentar la mortalidad y es importante mencionar que las vacunas de virus vivos atenuados están contraindicados en pacientes que reciban estos inmunosupresores también los biológicos y dosis de esteroides mayor a 10 miligramos al día de prednisona pero que las vacunas inactivadas sí pueden utilizarse bueno en cuanto a las terapias dirigidas vamos a hablar ahora de los agentes biológicos que como su nombre lo dice se dirigen específicamente a una vía fisiopatológica subyacente al desarrollo y a la progresión del lupus y aquí están aprobados o bueno más bien están más estudiados dos anticuerpos monoculares que son el rituximab y el pelimumab ahora hay varios más pero estos apenas están probando en ensayos clínicos vamos a iniciar con el rituximab el cual es un anticuerpo monoclonal quimérico que se dirige específicamente al CD20 que está en la superficie de los linfocitos B hay dos ensayos grandes alatorizados controlados con placebo uno es el explorer que es el lupus no renal y otro es el lunar que es el lupus renal en el cual se les dio rituximab pero se vio que estos pacientes no alcanzaron los desenlaces primarios esperados del lupus por lo cual el rituximab hasta ahorita sigue sin licencia sin embargo a pesar de que todavía no hay una evidencia que pues lo sostenga la eficacia del rituximab en la nefritis lupica refractaria y en las manifestaciones graves también refractarias este sí se ha demostrado en otros estudios observacionales por lo cual en las guías sí se recomienda el rituximab en estas dos indicaciones ahora en cuanto al bilimumab bueno este es un medicamento también más nuevo pero este es el único biológico que sí está aprobado para el tratamiento del lupus este es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe al BLIS o al PAF es lo mismo que es este y que es el BLIS pues es una familia del factor de necrosis tumoral que lo que hace es que estimula por así decirlo a los linfocitos B y para esto nuevamente hay dos estudios es el BLIS 52 y el BLIS 76 estos estudiaron la eficacia del belimumab en el lupus activo pero sin incluir aquí a los pacientes que tenían nefritis lúpica y manifestaciones graves del sistema nervioso central entonces si quitamos las manifestaciones graves se vio que tenía una mejoría significativa de la actividad de la enfermedad una reducción de las exacerbaciones del uso de esteroides y una mejoría en la calidad de vida y en el nivel de fatiga por lo cual es eficaz en los pacientes con enfermedad activa actividad serológica y también los pacientes en los que se les daban altas dosis de predisona para disminuir esta dosis bueno ahora vamos a hablar de las terapias combinadas ya se mencionaron pues ya hablamos sobre las principales o sea los tratamientos son los que se utilizan ya hablamos sobre los esteroides sobre las terapias dirigidas sobre ahora vamos a hablar sobre las terapias combinadas y para eso hay dos estudios que es el glis-bilis que habla de rituximab y el bit que habla del belimumab y es la combinación de estos o sea si se puede incluso combinar monoclonales y por qué bueno porque se van a inhibir pues dos o más vías complementarias que pudiera ser una estrategia eficaz para tratamiento de lupus o sea van a llegarle por dos mecanismos diferentes y se funciona muy bien el rituximab y el belimumab pues por dos motivos en primer lugar pues el tratamiento con belimumab como habíamos visto bloquea los niveles altos de BAF que producen los limpocitos B entonces esto pues puede disminuir los efectos de los limpocitos B y el rituximab pues va a inhibir a todos los limpocitos B entonces se hace un efecto sinérgico pero este efecto sinérgico solo se ha demostrado en ciertos reportes de casos entonces esta combinación todavía no es una terapia nueva que aún está en investigación ahora hay otros tratamientos adyuvantes el primero de ellos es la inmunoglobulina intravenosa que a pesar de ser utilizada desde 1980 para este tipo de enfermedades autoinmunes todavía se considera experimental y no tiene una indicación bien fundamentada pero se puede dar para los pacientes que tienen lupus e infecciones concomitantes pacientes que tienen contraindicaciones o que hayan sido refractales a las terapias convencionales y en casos nuevamente de afectación severa es decir neurológica o hematológica ahí sí pueden ser de primera línea después está la plasmapresis pero aunque es una técnica de purificación de sangre que se utiliza para eliminar todas las sustancias patológicas como las paraproteínas monoclonales y los autonticuerpos en la sangre del paciente pero aquí hay que sustituir los componentes plasmáticos eficientes con plasmaprescocoquelado o albúmina esa es una buena opción para el tratamiento cuando otros agentes fallaron y el paciente tiene leucopenia o psicosis y es eficaz también para pacientes con lupus y púlpura trombocitopenica trombótica o SAF catastrófico como o sea estos son urgencias entonces rápido tienes que quitarle todos los autoanticuerpos y otro mecanismo otro tratamiento es la inmunodabsorción que está en contraste con la plasmaféresis la inmunodabsorción es una forma más específica de un tratamiento hexacorpóreo que conduce a un aclaramiento específico pero muy muy o sea casi completo de la inmunoglobulina G y los complejos inmunocirculantes sin que se les tenga que reponer el plasma en la albúmina este tiene una indicación de plasma refractario perdón de enfermedad refractaria o cuando está contraindicado los inmunosupresores o en embarazadas y también reduce se ha visto que reduce la proteinuria la actividad de la enfermedad y las dosis de lupus corticoides entonces bueno en el contexto de un enfoque integral o de un enfoque holístico para el tratamiento con lupus también hay evidencia que apoya que ciertos hábitos o cambios del estilo de vida correctos pueden ayudar a tratar la enfermedad el primero de ellos es evitar el tabaquismo obviamente ya que bueno sabemos que el tabaquismo aparte de todos los efectos adversos que ya conocemos sobre todo el lupus es un factor de riesgo para desarrollarla y que si ya se fuma cuando tiene lupus pues incluye aparte negativamente en el curso de la enfermedad y además reduce la eficacia de la hidroxicloroquina y del melimumab y también empeora las manifestaciones tanto cutáneas como sistémicas después se ha visto que la actividad física reduce el riesgo cardiovascular y también tiene efectos positivos sobre la fatiga y la salud mental y también por último se ha visto que la deficiencia de vitamina D es común en los pacientes con lupus y tiene un impacto negativo en la actividad de la enfermedad en la fatiga y el riesgo de trombosis por lo que es importante todos nuestros pacientes pedírsela y en caso de que tenga deficiencia hay que reponerla bueno ahora vamos a hablar ya casi vamos a terminar sobre las terapias emergentes de los biológicos ya que actualmente hay hasta 125 estudios en curso que están evaluando varios anticuerpos monoclonales dirigidos a diferentes moléculas entonces vamos a empezar con estas está el tabalumab tabalumab o el blisivinot que bueno el talabumab es un anticuerpo IgG4 contra el PAF nuevamente o sea se parece mucho al melimumab y el blisivinomab es una proteína de fusión que se une al BAF soluble bueno y también el blisivinomab perdón y también está el atasicep que este también se une al BAF soluble y a este que se llama APL que es un ligando inductor de la proliferación del linfocito B entonces son estas ay perdón son estos tres tratamientos nuevos sin embargo estos tres hasta ahorita no han alcanzado un desenlace favorecedor para el tratamiento de lupus por lo que siguen en estudios después tenemos el ovinutuzumab que este también se parece mucho al lituximab es un anticuerpo monoclonal anti CD20 que in vitro o sea en sangre entera si se ha visto que induce toxicidad de los linfocitos B por lo que pudiera ser una buena opción pero también se está llevando a cabo sus investigaciones y ya por último hay otros tratamientos que inhiben al CD40 CD40L este se está probando actualmente para la nefritis lúpica pero ya fue probado para la bueno se ha visto que en los estudios para la nefritis reumatoide ha sido exitoso y ahorita apenas está en lo de lupus continuando con otras terapias emergentes se ha visto que la interleucina 2 participa en la tolerancia inmunitaria al aumentar a los linfocitos T reguladores y al disminuir a los linfocitos T efectores entonces hay varios ensayos recientes que son doble ciego controlados comparados con placebo que mostraron eficacia del suplementar con dosis bajas de interleucina 2 ya que disminuía las dosis perdón las tasas de infección aunque hasta ahorita no eran estadísticamente significativo en el grupo o sea en comparación con el placebo pero nuevamente les digo todas estas son terapias emergentes que están en investigación y por último pues están ay perdón está bueno el belimumab que este pues ya ya lo mencionamos me voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a terminar este bueno también se ha encontrado en los últimos años que hay ciertos genes activados por el interferón alfa de tipo 1 que también favorecen al desarrollo de pues todas las manifestaciones sistémicas inflamatorias del lupus por lo cual se ha visto que este anticuerpo no monoconal que se llama anifrolumab el cual se dirige contra el es un anti el receptor de interferón alfa este ha mostrado resultados muy favorecedores por lo que se espera que para este año 2020 finales ahorita ya se empiece a probar para el tratamiento del lupus y el último es el varicitinil que este bueno es un inhibidor del JAK-STAT de la señalización que esta inflamación o sea que va a producir esta inflamación que cabe dicho sea de paso este es el que se utilizó también en algún momento en los pacientes con coronavirus pero bueno se ha visto que el varicitinil también al inhibir este mecanismo de traducción cascada abajo también ha sido eficaz para el lupus refractario y se encuentra actualmente en investigación en ensayos de fase 3 y ya casi para terminar vamos a hablar muy brevemente del neurolupus que como sabemos el lupus causa una afectación neurológica que puede ser significativa y que muchas veces puede ser grave o mortal y bueno aquí produce síntomas que son muy heterogéneos desde síntomas neurológicos hasta síntomas psiquiátricos por eso puede ser difícil identificarlos y por eso puede producir un desafío diagnóstico y terapéutico pero lo que sí se sabe es que produce un deterioro muy significativo en la calidad de vida en comparación con aquellos pacientes que pues tienen manifestaciones del lupus pero no específicamente del neurolupus por ejemplo los que tienen afectación renal estos de neurolupus se van a ver más afectados en su calidad de vida y bueno actualmente no se dispone de tratamiento específico para el neurolupus y solo hay una evidencia débil en la cual basan las recomendaciones que como ya habíamos visto pues se considera dentro de las manifestaciones graves por lo cual se puede utilizar pulsos de metilprednisolona o ciclofosamida o algún otro inmunosupresor y ya para terminar bueno vamos a hablar rapidísimo sobre la fatiga ya que esta es una de las quejas más comunes de los pacientes con lupus hasta un 80 100% de los pacientes se va a quejar de fatiga y esto es multifactorial y va a conducir a una fuerte reducción también en la calidad de vida y en la productividad del trabajo y digo multifactorial porque se debe a varios factores que pueden ser psicosociales como el dolor que ellos presentan por su artritis la depresión que les produce esta enfermedad los trastornos del sueño que tienen porque pues por lo mismo no pueden dormir por la actividad de su enfermedad y sus comorbilidades que generalmente el lupus va muy de la mano con la fibromialgia que tiene trastornos del sueño sueño no reparador pueden tener incluso anemia que puede hacer que tengan todavía un cansancio más crónico y como habíamos visto la deficiencia de vitamina D también puede aumentar la fatiga entonces se ha visto la gravedad de la fatiga se relaciona con títulos altos de anticuerpos anti-NR2 que es como un receptor similar a los anticuerpos anti-NMDA que son los que producen la encefalitis autoinmune en el lupus también con la actividad se ha relacionado la fatiga con la actividad de la enfermedad y con los anticuerpos anti-DNA de doble cadena que vemos en la artritis reumatoide y se ha visto afortunadamente que el Belimumab mejoró tanto la gravedad de la fatiga como los niveles de estos títulos de anticuerpos anti-NR2 por eso se plantea que el Belimumab puede ser eficaz y ya está aceptado para el tratamiento de lupus pero sobre todo para tratar la fatiga además la actividad física como ya hemos mencionado los suplementos de vitamina D también se ha demostrado que mejoran los niveles de fatiga en los pacientes con lupus pero bueno a pesar de todos estos hallazgos aliviar la fatiga sigue siendo algo pues insatisfactorio en los pacientes con lupus y es un reto para todos los médicos por lo que se necesitan nuevos enfoques terapéuticos para aliviar esta queja de los pacientes entonces como conclusión de este artículo tenemos que en los últimos 30 años los avances en el tratamiento han mejorado la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con lupus pero todavía queda mucho por hacer la heterogenicidad de lupus las diferentes formas de progresión y los medicamentos concomitantes han limitado la aprobación de nuevas terapias a pesar de los grandes esfuerzos de la comunidad científica y que se espera que una caracterización más precisa de los fenotipos de la enfermedad que estén basados en características moleculares y clínicas conduzcan al desarrollo de regímenes más eficaces y menos tóxicos para su manejo y como conclusiones personales ay perdón se movió un poquito esta diapositiva pero bueno 70 años después de su primer uso terapéutico los glucocorticoides siguen siendo la forma más exitosa de controlar las enfermedades antiinflamatorias perdón enfermedades inflamatorias sin embargo sus efectos secundarios de dosis dependiente pueden limitar este beneficio el uso de glucocorticoides en pulsos en combinación con inmunosupresión para comenzar perdón con inmunosupresión a dosis perdón en fases tempranas para poder dar dosis orales más bajas de prednisona con un DST más rápido tiene menos efectos secundarios y una igual o mejor capacidad para controlar la actividad de la enfermedad y por último en las últimas décadas se han logrado varios avances en el tratamiento de lupus lo que ha llevado a un aumento en la supervivencia de los pacientes en todo el mundo sin embargo el lupus actualmente se asocia con un aumento en la mortalidad por todas las causas sobre todo de causas cardiovasculares pero también por otras causas como causas infecciosas y sería todo les agradezco mucho su atención gracias gracias Gracias.